Mi nombre es Néstor Vicente Santillán Villasíza. Digo, ¿sabes? Tengo 38 años. Inicio en la de aquí un espejo con un almacén pequeño. Una tiendita pequeña. Así se pasa hasta las 10 más o menos. Recibiendo solo hasta las 10. Cuando estás llenando esto es una locura. Mi nombre es Carolina Santillán. Soy la segunda hija de Vicente Santillán, dueño de Dico Sabi. Con mi mami ellos crearon este negocio. Vamos ya 38 años en ellos. Digo, vamos, porque desde que nacimos todos hemos sido partícipes. Porque el negocio es parte de nuestra familia. Estamos muy orgullosos de mis papis. Los dos han sacrificado mucho en este negocio. Por tal motivo es una alegría para nosotros que mi papi esté siendo reconocido por ustedes. Les agradecemos mucho. En esas alturas tenemos 60 empleados. Cuando iniciamos era mi tío Pedro y mi mami los que trabajaron aquí. Y queremos seguir creciendo. Pero no solo por nosotros, no solo por nuestra familia, sino por yo. Tener una alianza con nuestro cliente y hacerlo parte de esta gran familia que es Dico Sabi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!